Con el partido Paraguay-Puajurá, con el candidato Albino López, con el coordinador Javier Jara, estamos teniendo aquí la presencia también de sus afiliados. Es muy importante este acuerdo, atendiendo un poco a los lineamientos que tenemos nosotros también dentro del futuro gobierno departamental, en un acuerdo sobre los proyectos que vamos a llevar adelante, que hacen a lo que son las políticas públicas de la gobernación del Guayra para la gente, porque ellos están necesitando justamente de muchos de los proyectos que nosotros tenemos planeados para el futuro, que coincidimos, por lo tanto, este acuerdo se va a hacer aquí de manera pública. Lo que buscamos es que esto tenga una trascendencia también a nivel departamental y nacional, atendiendo la importancia y por sobre todo de la implicancia que van a tener estas políticas públicas con el partido Paraguay-Puajurá. ¿Qué implica este apoyo a tu candidatura de parte de este partido? Muchísimo atendiendo que el partido Paraguay-Puajurá es parte también del Frente Guasú, eso hace de que tengamos casi un 99% del apoyo a nivel departamental, también a nivel nacional, eso nos trae a nosotros mucho más fuerza, creo que la victoria contundente del 20 de abril con esto se va afianzando, atendiendo de que es un sector que atrae a un sector campesino, un sector olvidado, y ellos justamente lo que están buscando es esa presencia de las instituciones dentro de sus comunidades, lo que estábamos hablando recién, y por ahí, para malo mitad el continuismo, y cuando añiquitita el 30 de abril, añan deñeñe, porque está detenido Paraguay-Puajurá por el 30 de abril. Claro. ¿A qué se compromete también el abogado Luis Silva, una vez que esto se concreta el acuerdo entre ambos? Los lineamientos son bastante interesantes, atendiendo de que ya estaban dentro de la propuesta de la gobernación, del futuro de los lineamientos de la gobernación del Guayrá, ellos piden mucha asistencia en el sector agro, campesino, que nosotros vamos a hacer efectivamente a través de la Secretaría de Agricultura, pero también muchas gestiones con el Gobierno Nacional, porque atendemos nosotros de que el presupuesto de la gobernación en la parte de agro es mínimo. O sea, lastimosamente nos han venido también diciendo de que van a invertir mucho en agro, y el presupuesto invertido nada más que 700 millones en estos rubros, entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros con ese... Acá nos están mintiendo desde hace mucho, ¿verdad? También mucho énfasis en la educación, atendiendo de que el proyecto Efraín Alegre también habla del plan alimentario, de la merenda escolar, de lo que es el almuerzo escolar. También sobre la salud, ahí tenemos también temas muy interesantes, atendiendo que el Partido Paraguay Pajurá son... vienen de gente de tierra adentro, en donde una necesidad de salud, por sobre todo en las centros asistenciales, en las USF, en donde les cuesta mucho venir a Villarrica para ser atendidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente en estos centros no encuentran respuestas. Ellos quieren de que se pueda tener esas respuestas en sus comunidades. Nosotros también tenemos el mismo pensamiento, y a nivel nacional también tenemos lo mismo, por lo tanto, vamos coincidiendo en los lineamientos que hacen a las funciones del gobernador, a las funciones del presidente de la República, al ministro de Salud también, y a los concejales, a las propuestas que tienen también Albino, a la propuesta que tiene el Partido Paraguay Pajurá. Como te decía, los lineamientos son muy generales, pero coincidimos en todo eso, eso es lo bueno. No tuvimos que esforzar nada, porque ya lo tenemos dentro del programa de gobierno. Ellos hoy lo que quieren hacer es acentuar un apoyo fuerte a la concertación, a la candidatura de Efraín Alegre, a la candidatura de Luis Silva, y por supuesto, también una promoción fuerte a la candidatura a concejal de Albino López en la lista 40, entra en la opción número uno como concejal departamental, y buscamos nosotros que todo este apoyo se dé a nivel nacional y a nivel también departamental, porque ellos lo que están haciendo es promocionar mucho este apoyo a la concertación. Es un día histórico, porque es una necesidad básica, el problema de la tierra, el problema de la producción campesina, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de los caminos, eso es la necesidad, ahora es que va a haber más que nunca las conferencias, pero en los pueblos en general, en la ciudad de Villarrica, no hay nada que dudar, y voto más que nunca, el 30 de abril, por la concertación a apostar, Luis Silva, después del 30 de abril, Albino López, candidato a concejal departamental del partido Paraguay, pues una hora y medio dispuesto, y que tú ya no sabes, más que nunca ya apoyamos, hay que tú ya no sabes, cambio en el entorno. ¿Vaísa que nos haces la decisión, la peña y unirla, con la candidatura de Luis Silva, ¿vaísa que nos haces el consenso, la peña y a la concertación? Sí, primeramente, con el gobierno, hay que tener un monguetá, a nivel nacional, que el único camino, hay que tener un monguetá, los graves problemas, no necesitan, la concertación, ahorita, la peña y la copas, con todos los apostas, a los medios, y que hay que tener un monguetá, ya abrir cambio, no necesitan, porque el Estado, no necesitan, el coasen, el coasen, va a ser la corrupción, no necesitan, no necesitan, en todos los ámbitos, después ya revisaban, en la educación, en salud, ya revisaban, en el problema de la tierra, toda corrupción, esta manera, vamos a tener un monguetá, ahorita, también política, de Estado, realmente, y pues además, un monguetá, y que, actualizan, y se va, realmente, ahorita, este proyecto político, lo único, o, la concertación, y, ahorita, pues ya la, Gracias por ver el video.